Empecé en la provincia de Matanza, en una colonia, en una colonia empecé yo. Yo nací en Sabanilla, pero me crié en el campo, en una finca. Entonces a los 11 años empecé a aprender a tocar el tren. Yo empecé solo, solo. Entonces pues, como yo era un muchacho de 11 años, tenía que trabajar con mi madre, ella me decía, tiene que dejar la guitarrita, hay que trabajar. Bueno, está bien. Por la noche me ponía yo con mi guitarrita ahí, ahí, ahí. Entonces un día, había un señor llamado Santiago Cazaña, que tenía una charanguita, que en aquella época se llamaba así, una charanguita esa, de acordeón, timbale, botija y guiro y eso. Y me dice, oye, yo tocaba mi poquito, y dice, ¿dónde está mi madre? Y dice, vieja, necesito a Isapa que vaya a tocar esta noche conmigo un baile. Y dice, mamá, bueno, que sabe que Isapa tiene que trabajar. No, vieja, sí, ya el baile se acaba a las 4 de la mañana. Ya está a las 4 de la mañana. Entonces voy a tocar con el señor ese. Y cuando se acabó el baile me dio dos pesos. En aquella época dos pesos figuras. Llego por la mañana a la casa, por la madrugada. Llego a la casa y le digo, mamá, mira, mamá, ahí tiene los dos pesos que me gané anoche en el baile. Y dice, me la vieja, así sí se puede aprender a tocar guitarra. Llego por la mañana a la casa y le digo, mamá, ahí tiene los dos pesos que me gané anoche en el baile. Yo iba a la fiesta y veía a cualquiera que estaba tocando. Mientras estaba joven sueldo, qué sé yo, y todo el mundo estaba en el baile. Yo no, yo me sentaba al lado del que estaba tocando. A oírlo y a mirarlo y a oírlo y preguntar. ¿Me entiendes? Ese era yo. Máñez. 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 Esta noche no voy a poder dormir sin comer un cucurucho de maní. Yo fui un trabajador del campo, tumbando mucha caña, guataqueando, haciendo de todo lo que se hacía en el campo. Y tocaba cuando tenía mi bailecito y eso tocaba, ¿me entiendes? Y así. Porque allá en el campo no se podía vivir de la música en esa época. Había que trabajar. Como miles de otros cubanos rurales, Isaac left the cane fields to get a shot at the action in Havana. En el año 26 vine de Matanza para acá con un conjunto. ¿Me entiendes? Un conjunto que yo traje. Se llamaba Seteto Matancero. Yo siempre viví de la música cuando vine para La Habana. Yo siempre viví de la música cuando vine para La Habana. Yo siempre viví de la música cuando vine para La Habana. Yo siempre viví de la música cuando vine para La Habana. Yo siempre viví de la música cuando vine para La Habana. Yo siempre viví de la música cuando vine para La Habana. Yo siempre viví de la música cuando vine para La Habana. Yo siempre viví de la música cuando vine para La Habana. Yo siempre viví de la música cuando vine para La Habana. Yo siempre viví de la música cuando vine para La Habana. Yo siempre viví de la música cuando vine para La Habana. Yo siempre viví de la música cuando vine para La Habana. Yo siempre viví de la música cuando vine para La Habana. Yo siempre viví de la música cuando vine para La Habana. Yo siempre viví de la música cuando vine para La Habana. Yo me recuerdo, cuando yo era un poco más niña, que aquí la música se puso muy mala, entonces mi papá tenía que dejarnos a nosotros e ir a Vista Alegre para poder amanecer, aunque sea con dos pesetas, aunque sea con dos pesetas, y alguna vez iba sin ninguna peseta en el bolsillo. Entonces, desde luego, yo me recuerdo que él decía, la noche estuvo mala, entonces yo le voy a salir con un curtico, ¿y para dónde iba? A la casa empeño. A la casa empeño. Y veces, de tener que empeñar hasta el 13. Entonces venía Graciano y le decía, compañero que se nos presentó una fiestecita que vamos a, y salir mi papá corriendo a esa hora a buscar un 13. No tiene roma, no tiene nada, y solo un chico me la quita, seguramente, seguramente pueda llorar, bueno, yo. Yo tengo seis hijos, cuatro varones y dos hembras. Con el trecito ese, lo he criado a todos. Con el trecito ese, que participan en la música conmigo. Hay uno ahí. Oye, ¡aí! Oye, 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 oye! ¡Ponso, Ziayal! Oye, 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 oye! Por eso corazón alejarte, no me morir. Si me conociste así, dándame como yo soy. ¡Vamos, tres! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! Hace cinco años que yo estoy jubilado. Pero a mí no me puede faltar la música. Yo tengo que seguir tocando. Porque a mí me gusta, el día que me falte esto o esto. Yo tengo que seguir tocando. Hay veces que yo... Yo estoy sentado ahí en mi cuarto. Y me levanto muchas veces a media noche. Y cojo el aparato. Y me pongo ahí a inventar, a sacar cosas. Símbolizando tu bondad humana. Como paro de vívidos reflejos. Con una luz de noche en tu ventana. Para ti, yo la fea te esperemos. De la luz de las cosas. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.